Fijaros que plataco nos vamos a comer hoy. Hoy vamos a preparar malmitaco de salmón. Troceamos una cebolla, un pimiento verde y dos ajitos. Con un poquito de aceite, cofreímos el ajo y la cebolla. El pimiento verde, un poquito de sal. Cuando haya pochado la verdura, echamos una lata de tomate troceado. Una cucharadita de pimentón dulce o paprika. Cortamos a cachelos una patata. ¿Y cómo se hace? Pues nada, clavamos el cuchillo y lo que hacemos es romper la patata. Lo que pasa es que como lo tengo en una mano, pues no voy a poder verlo. Cubrimos con un poquito de agua. Cortamos unos deditos de salmón y los echamos. Las patatas tardan unos 20 minutos en hacerse. Echa el salmón cuando pasen 10 minutos. Y esto ya estaría listo para emplatar. Lo echamos al plato. Un poquito de perejil. Y ya estaría. Y aquí lo tendríamos. Muy bueno. Muy bueno.